Una autopsia confirma hoy que el cuerpo encontrado en Wyoming es el de Gabriel Gaby Petito y que su muerte fue un homicidio, así lo informó el negociado federal de investigaciones FBI. Ahora, en lo dijo Junior Muñiz, le contamos la historia. El cadáver de la joven de 22 años, quien junto a su novio Brian Laundrie, comenzó en julio a recorrer los parques nacionales en el oeste de los Estados Unidos, fue hallado el domingo en el bosque nacional Bright Girl, Teton. El médico forense del condado de Teton, el doctor Bren Blue, confirmó que los restos son los de Grisel Verona Petito, con fecha de nacimiento al 19 de marzo del año 99. La determinación inicial del forense Blue sobre la forma de muerte es homicidio. La causa de la muerte permanece pendiente de los resultados finales de la autopsia, según lee la publicación hecha por las autoridades. Londrie, de 23 años, ha sido identificado por las autoridades como una persona de interés y es buscado dentro de una reserva natural en el estado de la Florida, luego de que regresara a la casa de sus padres el pasado 1 de septiembre, con la banda de la joven, pero sin dar detalles de su paradero. Petito tenía una amplia presencia en las redes sociales, donde solía compartir imágenes y vídeos de su viaje alrededor del país con su novio. Su familia la reportó como desaparecida el pasado 11 de septiembre, tras perder comunicación con ella desde finales de agosto. Era la mayor de seis hermanos. Según el FBI, la última comunicación de Petito con su familia fue el 30 de agosto, cuando les escribió en un mensaje de texto, sin embargo, los federales creen que la joven no envió este mensaje. El vídeo, revelado por las autoridades, muestra agentes de la policía interviniendo con la pareja el pasado 12 de agosto, mientras sostenían una discusión cerca de la entrada del Parque Nacional de los Arcos en el estado de Utah. Ayer agentes allanaron la residencia de los padres de Londres en North Port, Florida, mientras continúan la búsqueda del joven que hasta la fecha no ha cooperado con las autoridades. Petito y Londres se conocieron en sus años de escuela superior en Long Island, Nueva York, según han compartido familiares durante el proceso de búsqueda. En la descripción de su cuenta de Instagram, donde Petito tenía más de 778.000 seguidores, escribió, viajando el mundo en nuestra pequeña van. Su última publicación fue el 25 de agosto. El último vídeo en YouTube tiene fecha del 19 de agosto. Lo dijo Junior Muñiz. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, para que tengas acceso a nuestro contenido. Síguenos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y hasta en Twitter y TikTok. Lo dijo Junior Muñiz, es nuestro nombre. Con el auspicio de... Café Bakery en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000. 00. ¡Bien le hagan un desconex ilegal! Cuatro Calles.